Podemos colaborar, podemos incentivar, podemos motivar y subir el ánimo a nuestra querida interregión, todos unidos a través de Canal 3 y Televisión Nacional en Arriba, Villa. Muchas gracias. Vamos a buscar a Alejandro. Vamos a buscar a Alejandro. Chao equipo. Chao. Muchas gracias a todos. Nos vemos mañana. ¡Alejandro! 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 Arriba Viña fue presentado por Claro, Juntos Hacemos el Festival. Corona, el look oficial de Viña 2024. El gran festivalazo de ofertas Unimark. El sabor que alimenta desde siempre. El pulpito. Más manos para mejorar tu hogar. Skechers Sleepings. Póntelas y listo. Tía Rosa. Viste de México tu mesa. Easy y su especial Estudio y Trabajo. Desde temprano, lo bueno es que hay Didi. La pareja perfecta solo la encuentras en Dunkin. Y... Este domingo, Kino trae 4.100 millones. Con el auspicio de Universidad de Tarapacá. Obten Movistar Fibra. Voy por mi Chevrolet. Sodimac. Y los beneficios Banco Estado. Presentamos... Veinticuatro Central. Viña veinticuatro. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!